Hola Collectors, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Carlos Toys Collector y el día de hoy les vamos a traer el review y el unboxing de esta sensacional wave de Marvel Legends que son Los Eternos. ¡Regresamos! Bueno Collectors, pues como pueden ver ya tenemos aquí nuestra wave completa de Los Eternos de Marvel Legends y vamos a comenzar como siempre pues mirando las cajas, ¿verdad? Y vamos a comenzar con la figura de Ajax, aquí está Ajax, es el personaje que interpreta nuestra queridísima Salma Hayek que por aquí la tenemos, que por ahí había un meme que ella misma dijo, ahora sí que en esos shows de la noche que pues su figura estaba un poquito mal hecha por el hecho de que pues el cuello estaba un poquito salido yo ya había comprado esta figura antes, así que yo lo que hice fue sacarle la figura y arreglarle un poquito el cuello para ponérselo un poquito más para abajo la cabeza porque parece que estaba muy arriba y pues se le vea el cuello muy raro pero pues a ver si funcionó Como pueden ver la caja es muy sencilla, solamente el dibujo de la actriz con el atuendo de Los Eternos, su ventana y su geografía en la parte de atrás Vamos a ver, vamos a continuar aquí rápido porque pues estos son bastantes cajas, ¿verdad? Tenemos al personaje de Macari como pueden ver aquí, la ventana por enfrente su arte por un lado también, de los dos lados igual y pues lógicamente aquí la wave de lo que pertenece y pues ahí otra fotografía parecida a la de los lados, ¿verdad? Porque estas figuras, ahora sí que estas fotografías son muy, muy estas cajas son muy parecidas entre todas Tenemos al personaje de Circe aquí y pues aquí tenemos lo mismo, ¿no? Como siempre, la fotografía en dibujo de un lado ya vimos ahora sí que la figura aquí enfrente y pues lo que es lo mismo, ¿no? la wave Ahora, cabe aclarar que cada una de estas cajas exceptuando la de Ayak, que es la de Salma Hayek y la de Icarus, esas no traen una pieza para armar pero cada una trae una pieza para armar a Gilgamesh que es otro de Los Eternos que salió en esa película también, ¿verdad? Si ustedes ya vieron la película Aquí tenemos el personaje de Pastos, pueden verlo aquí Muy bien la figura por la ventana y por ahí, lo mismo de siempre, lo que es el arte nada más, ¿verdad? Ahora tenemos de este lado a Kingo Kingo, que también está por aquí Es este, como pueden ver, lo mismo en la caja con su arte, con sus dibujos a un lado No mucho que ver, solamente pues lo que ya tenemos aquí Aquí de este lado tenemos al personaje de Marvel's Icarus que pues podríamos decir que es como el Superman de Marvel's ahorita Así lo han catalogado y pues como pueden ver, se ve muy bien la figura por este lado, lo que es pues esta arte, este dibujo de él mismo, del personaje Yo creo que estos personajes, estos actores más que nada, más que nada, él creo y creo que es del Caballero Negro, que después vamos a hablar un poquito de eso Fueron ahora sí que actores que salieron en la serie de Game of Thrones, creo Así que por ahí, pues muchos de ustedes los han de conocer muy bien Por este lado tenemos lo que es a el Druick El personaje de Druick, que este es uno de los eternos que controla las mentes, como pueden ver Que por ahí también tiene una pequeña polémica que por ahí se va a aparecer en la película de Batman el actor, la de Pattinson Así que ahí no se sabe exactamente qué personaje va a interpretar Muchos dicen que es un Robin, otros dicen que es el Joker Pues ya veremos después cuando vemos la película, verdad Y por último tenemos el personaje de Sprite que es esta niña, que es un pequeño eterno que pues ahora sí es una como niña adolescente que en realidad pues no puede crecer porque así ha quedado, así es su personaje y pues al final de la película pues ya saben ustedes cómo quedó ahora sí que establecido lo que le va a pasar en el futuro, verdad y por aquí tenemos la caja con su arte y todo está muy bien Todas estas cajas son pues muy parecidas es una way completa cada una trae una pieza para armar a Gilgamesh así que no se vayan en un momento regresamos porque les vamos a mostrar las figuras fuera de sus cajas y todos aquí los muñecos sobre la mesa Pues ya estamos de vuelta con Héctor y como pueden ver ya tenemos pues ahora sí que nuestra way completa de lo que son los eternos incluyendo incluso las figuras que una fue exclusiva de Walmart y la otra fue exclusiva de Target que en este caso fue Ajax fue exclusiva de Walmart y lo que es Tina fue exclusiva de Target pero la otra sí que la way completa ya está aquí incluso con la figura que se armaba con toda esta wave que es la de Gilgamesh que podemos apreciar de este lado aquí la tenemos pero en conjunto pues ya tenemos a lo que son todo el grupo todo el equipo de los eternos como pueden ver la verdad como les digo estas figuras a mí me gustaron mucho están muy vistosas muy bonitas la pintura está muy bien hecha muy bien realizada los esculpidos de cada actor cada uno de ellos sí se parece a su actor a su personaje en la película yo en lo personal disfruté mucho la película me gustó de verdad a mí sí me gustó yo no puedo decir críticas negativas porque pues a mí sí me entretuvo por otra parte como les digo esta wave también pues como la película ha sufrido pues ahora sí que de algunos bajones así que de los críticos pues esta wave yo la conseguí muy muy barata la verdad porque ya estaban en descuento las figuras porque pues lógicamente como no fue una película muy bien calificada y muchas personas no la fueron a ver no sé si es muy 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 popular pues las figuras bajaron de precio y yo aproveché eso y agarré pues ahora sí que a mitad de precio vamos a decirlo así de lo que normalmente valen las figuras y pues a mí me combino en este aspecto pero volvemos a lo mismo o sea yo la película la califico como una muy buena película muy entretenida a mí sí me gustó no sé pues a ustedes si no les gustó pues está muy respetable también su opinión déjenos en los comentarios de abajo ahora sí que respetuosamente si les gustó la película o si no les gustó también háganoslo saber y pues aquí tenemos las figuras como les digo cada una está muy bien esculpida muy bien pintada muy bien detallada como les decimos en la de Salma Hay que fue el personaje de Ajax por aquí yo le hice un pequeño arreglo para bajarle un poquito más la cabeza no sé si se noten no se veía tan mal como se ve ahora sí que la película que presentaron con Salma Hay en ese programa de Night Show donde salió y que dijo que pues su figura estaba así como que para adelante como que parecía tortuga no sé cómo dijo que se expresó ella incluso pues fue como un meme pero la verdad así como quedó se ve muy bien yo pienso que quedó muy bien la figura ya no se ve tan mal una de las figuras que a mí más me gustaron fue precisamente la de Angelina Jolie ese esculpido estuvo muy bueno el de Tiena y como les digo los demás pues en realidad no demeritan mucho están muy bien esculpidos como les digo estas figuras están muy bien hechas lógicamente pues este si a ustedes les gustan hacer los customs y la verdad quieren hacer algún custom estas figuras yo en lo particular yo las veo muy bien así como están así como las entregaron ahora sí que la marca de Hasbro a mí sí me gustaron mucho cada una trae pues un par o dos pares de manos intercambiables hay accesorios como espadas en el caso de Tina que trae sus espadas aquí que ya ven que esas espadas que trae energía lo que no me gustó mucho es que la figura de Gilgamesh no trajera por ejemplo el efecto del brazo que le pudiéramos poner ese efecto para que subiéramos ese cuando golpea verdad es un efecto como de luz también que se hubiera visto muy padre que se hubieran adaptado aquí el efecto de lo que es la figura de Icarus como si vemos esta cabeza intercambiable porque trae dos está una cabeza sin el efecto de los ojos y otra con el efecto de los ojos a mí me hubiera gustado más que hubiera traído no sé como unos rayitos así como unas pequeñas así que hubiera traído agujeros los ojos y le hubieras podido adaptar esos rayos en vez de traer esto así a los lados se ve muy bien también se ve bien se ve original pero me hubiera gustado más ese detalle que hubiera traído los efectos como de rayitos así larguitos que se los hubieras adaptado a los ojos y se hubiera visto mucho mejor verdad las figuras como les digo cada uno ahora sí que se parece a su actriz a su actor está muy esculpida la de Circe la de Sprite la de Fastos la de Druid la de por ejemplo Macari que está por aquí también que en cierta forma aquí Macari nos la presentan como con el pelo suelto con una ponytail con el pelo más suelto aunque en la película parece que traía el pelo usador así como una una colita de caballo más chica más menos esponjada pero también la figura se ve muy bien y la figura del último de Kingo que como pueden ver aquí trae uno de los efectos en su dedo que ahora sí de la energía que disparaba trae incluso dos manos así le podemos poner las dos manos haciendo eso y las otras manos ya son con los puños cerrados y por lo regular las demás figuras que traen sus manos traen eso solamente los puños cerrados o manos relajadas nada más no tienen muchas cosas en Fastos me hubiera gustado también que hubieran colocado un accesorio especial no sé como a lo mejor algo de tecnología ya ven como él creaba ese tipo de cosas en la película pero bueno como es una build-up figure como es una weight donde juntaron a lo que es todo el personaje pues cada uno tenía una pieza de este Gilgamesh que la verdad también se ve muy bien me gusta mucho como les digo el color separado de cada traje está muy bonito se ve muy brillante muy así como metálico hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy ¿qué les parecieron estas figuras? háganos sus comentarios y como siempre no se olviden seguirnos en Instagram para que ahí puedan ver pues ahora sí que las fotografías que vamos a colocar de todo el equipo denos un like suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo nuestros videos a tiempo y nos vemos en el próximo video los amo 3 millones no hay edad para coleccionar hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!